Sáenz Veniense. Te toca el rol de actor protagónico en el proceso de construcción de una ciudad saludable, solidaria e ideal. Tu vereda, tu calle, tu plaza, son simples espacios si no estás vos. La ciudad es una suma de voluntades, necesita de la tuya. El espacio que habitas es un organismo complejo que vive, respira, crece y cambia constantemente. De esa vitalidad somos responsables todos. Entrelacemos esfuerzos para que el sueño de una ciudad saludable pueda ser logrado. Son simples, buenos hábitos los que nos posibilitan vivir mejor. Circula en tu vehículo respetando al peatón y las señales. Evita la contaminación sonora y ambiental. Protege el arbolado urbano. Respeta los días de recolección de residuos. Vivir mejor es posible. Y también depende de vos.